Hola, muy buenas, soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy vamos a hablar de uno de los más grandes. Hoy vamos a hablar de Albert Hardy. Antes de empezar a hablar del señor Bert, me gustaría comentarte que Picture Post fue una revista de fotoperiodismo publicada en el Reino Unido en 1938 y se considera un ejemplo pionero de fotoperiodismo, ya que fue un éxito inmediato. Después de dos meses de su creación, vendía nada menos que 1.700.000 copias a la semana. La postura editorial de esta revista era clara, liberal, antifascista y populista. Y desde sus inicios hizo campaña contra la persecución a los judíos en la Alemania nazi. En el número 26 del año 1938 se publicó una historia pictórica bajo el nombre de Regreso a la Edad Media, donde las fotografías de señor Hitler y algunos miembros de su equipo se contrastaban con los rostros de científicos, escritores y actores a los que perseguían. En la parte superior de esta fotografía dice los cuatro guardianes de la cultura de hoy en día. Ellos protegen su pureza de una raza contaminada. Cuatro figuras centrales hay en esta fotografía. Hitler, Goebbels, Gorin y el payaso de Julius Streiner, cuyo periódico fue la pieza central de la propaganda de la Alemania nazi. Un ex maestro de escuela que fue expulsado de su profesión por lo imbécil que era. Este señor era antisemita de una forma hasta incluso se puede llamar cómica. Escribió libros antisemitas para niños y repetía con frecuencia la acusación medieval de que los judíos mataban a niños cristianos para hacer matsá. Ese pan plano típico de la comida judía. Pues aquí tenemos a los cuatro. Vaya centro al campo para tu equipo de fútbol. Abajo con el título, como ya hemos comentado, Regreso a la edad media. Y contrastada justamente con esos científicos, escritores y actores que perseguían. Como puede ser Albert Einstein, Sigmund Freud, Luis Reiner y Elizabeth Bergner. Entre los más destacados. Puedes ver y descargarte estas fotos como las siguientes que vamos a ver del señor Bert Hardy en mi página web miguelitor.net Allá abajo en la descripción y en los comentarios te voy a poner el enlace para que tengas estas fotografías más a mano. Pero ahora lo que tienes que hacer es suscribirte al canal si no lo has hecho. Un canal donde nos enfocamos en el aprendizaje de la fotografía callejera, pero que también tenemos entrevistas con otros fotógrafos hispanoparlantes y vamos a hablar de fotógrafos clásicos, de los buenos y de alguno malo. Suscríbete al canal. Y por cierto, si vas a mi página web, a blog, que sepas que ahí tenemos un curso de fotografía callejera donde con ejercicios, retos y de una forma sencilla y gráfica te enseño a observar de otra forma. Bueno, pues ya hemos hablado de la revista Picture Post y si un fotógrafo resume el espíritu y la pura brillantez de este importante periódico británico, ese es el señor Bert Hardy, uno de los tres mejores fotoperiodistas británicos de la edad de oro del género. De hecho, el señor Hardy se encuentra junto a Cartier-Bresson, Robert Capa y Bernard Bischoff, como los gigantes de la fotografía del siglo XX. Nacido en Londres y totalmente autodidacta, fue uno de los primeros profesionales en adoptar la famosa Leica de 35 milímetros en favor de la cámara de prensa tradicional de gran formato, esa que no había Cristo que la llevase encima. Esa cámara más pequeña y con la película más rápida, se adaptaba perfectamente a su estilo fotográfico de disparo instintivo y le permitía crear constantemente algo único, incluso en situaciones de muchísimo peligro. Su confianza y coraje le permitieron producir algunas de las imágenes más icónicas y memorables de los bombardeos y la Inglaterra y Europa de la posguerra. Toda una inspiración para una generación de fotoperiodistas, incluso hoy en día. Pues el señor Burt se convirtió en el fotógrafo jefe de esta revista Pixel Post que hemos estado hablando 10 segundos atrás, después de obtener crédito como fotógrafo por su fotografía de dos bomberos luchando contra el fuego de Blitz. Fotoperiodista, fotografía de deporte, fotógrafo callejero, fotógrafo social, fotógrafo documental, un pedazo de retratista y lo más importante, un número uno dentro de cada estilo fotográfico. En la mayoría de ocasiones fotografiar niños es fotografiar alegría, curiosidad, asombro, imaginación, creatividad, diversión, amistad, bondad. Y el señor Burt Hardy se aprovechaba y muy bien de las escenas que los niños que se encontraban por la calle le brindaban. Los niños muchísimas veces juegan al riesgo y es a lo que estarían jugando estos tres niños de esta fotografía. iban detrás de un carro en movimiento para agarrarse y colgarse de la puerta. Una fotografía con mucho ritmo, una fotografía con movimiento y una fotografía muy difícil de realizar. Hablamos del año 1940, hay que ser muy rápido para ver, pensar, actuar y conseguir esta fotografía. Y el señor Burt Hardy era muy rápido, con su mente y con la cámara en la mano. Fíjate como en la mayoría de las fotografías el señor Burt fotografía a la misma altura que el punto de interés o los sujetos principales de la fotografía. Con esta fotografía de estos pequeñajos de apenas 90 centímetros de estatura y que él perfectamente consiguió. Fíjate esta toma tomada desde el pecho. Unos niños siguiendo al párroco de la iglesia después de la misa matinal y todos ellos con cara de alegría. Seguro estoy que después de haber dado al obturador de su cámara el señor Hardy sonrió porque sabía que había conseguido una fotografía muy alegre. Vuelvo a insistir en la rapidez de disparo del señor Hardy. En lo limpio que está el punto de interés. En los pocos trastos que pone en el último plano, cerrando justamente el plano con una pared. O bien en perpendicular o bien en ángulo. Evitando así el abigarramiento con cosas innecesarias que haga que el espectador pierda el centro de interés de su imagen fotográfica. Fotografiar niños mayoritariamente es fotografiar alegría. Mira que fotografía con un hombre orquesta que va con su tambor, con sus platillos, con su clarinete, pasándoselo genial. Como si fuera el flautista Damelin. Pero en este caso le perseguían un gran puñado de niños rubios, sonrientes y alegres. También como fotógrafo de deporte fue un número uno. Estando en eventos deportivos como puede ser fútbol, motociclismo, ciclismo, fórmula 1, tenis, polo con bicicleta, snooker. Dime la verdad, no tienes ni idea de lo que es polo con bicicleta. Y snooker te suena haberlo visto en Eurosport. Pero que no has visto ni una partida de snooker. Y pica, y si hasta en el Tour de Francia ha estado el bueno de Hardy. Hoy en día tenemos unas máquinas estupendas con unos estabilizadores. En la cual le podemos dar la sensación de movimiento en esta fotografía sin que salga desenfocada. Pero imagínate que difícil hubiera sido en el año 40 hacer esto a una moto que va a 130 km por hora. Y hacer un perfecto barrido. En el cual vemos al número 57 de esta competición que sale más guapo que guapo. Fíjate como aquí el número 19 de esta competición de hipica. Parece ser como está intentando desencajar a su caballo de la valla. Que no ha podido o querido saltar. O que justamente ha querido saltar para salir del circuito. Fíjate como el señor fotógrafo está donde tiene que estar. Fotografiando la escena del jinete. Su caballo en primer plano y como punto de interés. Y atrás la voz de la experiencia. Que ya viene a opinar de como tiene que sacar al caballo. Ya me imagino yo a los que vienen ahí sabiendo lo que tienen que hacer en cada momento. Esta imagen me resulta fabulosa. Me parece una obra de arte. Me parece que es una de las fotografías que me gustaría conseguir a mí en cualquier momento. Contrasta el señor de la izquierda vestido con su traje de cocinero. Y con esa botella de vino o cerveza. Intentando saludar, brindar con alguien que está enfrente de él. Y el tour de Francia que pasa a su lado. Vaya pedazo de imagen que nos ha legado el señor Alberto. También la Fórmula 1 era uno de los eventos que asistía con frecuencia el señor Hardy. Al igual que las otras fotografías. Fíjate como se acerca al punto de interés y como dispara a su misma altura. Como me gustan los gestos de cada persona en esta fotografía. El esfuerzo de la gente que está empujando el coche. Y la cara señorial del piloto del coche. Vaya embudo para hacer foie gras que se gastaban en la Fórmula 1 por aquellos años. Una imagen histórica, memorable. Un icono de la fotografía de la Fórmula 1. En el cual pues bueno, pues estamos viendo aquí tanto el coche como el piloto. Como el equipo de mantenimiento del coche. Otro coche que pasa a velocidad y el público. Una pedazo de fotografía que se lee bastante bien. Bueno pues si no sabías lo que era polo en bicicleta. Es como jugar al polo. Ya sabéis que el polo es este deporte. O jugar al hockey pero encima de un caballo. Y también existe en bicicleta. Y no debe de ser un deporte muy limpio cuando vemos la llanta de este jugador que está hecho un 8. El señor Hardy estaba en todos los lados con su cámara y encima estaba preparado. Fíjate en esta fotografía. Cada uno con su expresión y mirada hacia las bolas. Que seguramente acabaron en algún agujero. Pues así era el Tour de Francia hace 80 años. Daban la salida con un cucurucho en la boca. El típico preparados listos ya. Los ciclistas que llevaban como habituallamiento una cámara de bicicleta por si pinchaban. Y eso sí, lo que no cambia es el ver a un gran puñado de hombres alrededor de una bodega. Aquí acaba este vídeo. Pero no, vamos a acabar con este vídeo de hablar del señor Bert Hardy. Un pedazo de fotógrafo. En siguientes vídeos veremos más escenas de calle. Veremos fotografía documental mientras estuvo en la guerra de Corea. Veremos fotos de performance. Sus retratos. Al lorito con los retratos que nos hacía el señor Bert. Y fotografía de moda. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. ¡A darle duro!